Música Se realizó la primera edición del Premium Tasting en la provincia de Buenos Aires donde participaron más de 30 bodegas en el evento, se realizó en La Rural y además se pudo degustar de los mejores vinos de alta gama del país Música Argentina Premium Tasting, bueno, en Mendoza 5 ediciones y esta es la primera vez en Buenos Aires aquí en La Rural, en este lugar maravilloso, la verdad que estamos muy contentos 30 bodegas, más de 300 personas, un desafío que se está materializando y la verdad que eso nos deja muy contentos, la convocatoria de la gente, el interés de las bodegas la presencia de los enólogos que para este evento es fundamental están todos los enólogos de primera línea y la verdad que estamos muy, pero muy contentos y bueno, ojalá que esto sea para varios años más Música Yo vengo participando de Premium Tasting en Mendoza hace ya 3 años y es maravillosa, yo creo que para mí es la mejor degustación cata que hay hoy en Argentina de los mejores vinos de Argentina, así que toda la expectativa por la gente de Buenos Aires la gente tan linda que hay, por los homeliers de Buenos Aires y por este evento que lo organiza Nico Aleman, que lo queremos mucho Música es linda de la Argentina que es Mendoza, así que hoy les tocó a ustedes venir acá a chusmear un poco como disfrutamos de, bueno, de los vinos más ricos de la Argentina así que muy contento de este evento, siempre voy al Premium Tasting en Mendoza y verlo acá por primera vez me llena de orgullo y me da algo de esta sensación de yo lo vine a hacer, así que me pone muy contento por todos los organizadores y por todas las bodegas que están apoyando este movimiento Música Lo lindo de esto que son, es una cata ciegas de los vinos mejores puntuados de Argentina y que a uno le sirve mucho, en mi caso como enólogo a sacar dudas, a sacar falsos conceptos de vinos quizá que a uno no le gusta tanto y me gusta mucho el tema de la cata ciegas porque ahí realmente es lo que vos sentís ahí no hay etiquetas, no hay enólogo, no hay winemaker es lo que te pasa a vos en tu paladar y disfruto mucho de eso Eso es lo lindo que tiene esto, que uno está totalmente ciego y abre todos los sentidos para relajarse y probar los vinos Música Me parece siempre acercar estos vinos a la gente, a los consumidores hacer que la mayor cantidad de amantes del vino los puedan probar es siempre un gesto noble, es una causa justa, es algo muy rescatable Lo más lindo de todo esto es esto es reunirse, encontrarse con gente muy conocida todos en un mismo lugar y ir a probar los mejores vinos de Argentina Música 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 Música